Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que me den bienvenidos una vez más a mi crítica de una película mala. De un par de películas malas, quería hacer mi crítica, quería sacármelo del pecho. Porque ayer vi una película llamada Detrás de las líneas, y me hizo recordar a otra película mala que había visto, que era Ghostland, y después otra película mala que vi, que consecutivo, que fue de Marvels. Yo me decía, wow, realmente eran tres películas malas que había visto, una me hizo enojar que fue de Marvels, Ghostland sinceramente ni la entendí, ni tenía ganas de entenderla, era como que flojera mirar esto, y la de ayer que vi o la de antes de ayer que vi, fue una película que estaba en Free TV, la aplicación que está en Roku, y la película era Sosa, y sinceramente duraba una hora, o sea, duraba poco tiempo esa película, Detrás de las líneas se llama, Detrás de la línea, y es Sosa, y dura una hora, y a los 20 minutos se estaba quitando, y yo me preguntaba, entonces, ¿cómo es posible que haya aguantado de ver de Marvels de principio a fin? Me haya enojado, pero Ghostland, no me haya interesado, pero la vi de principio a fin, y esta película, no sé qué tiene, esta es de la línea, porque es una película bélica, una película que dentro de todo hay armas, hay muerte, destrucción, toda la cosa, pero de bajísimo presupuesto, pero intentaba aislar un poquitito los tres para ver, para intentar saber por qué estas tres películas yo las consideraba malas. No es sobre gustos, a mí me gustan películas malas, a mí me gusta agarrar y decir, wow, jajaja, 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 ayer, los que habrán visto de principio a fin, mi crítica, de Salven, Fueron, Dura, Bikini, fue una película que me terminó gustando, pero se siente que es un relleno, spin-off, tremendo, pero no fue mala, de decir mala, mala, como estas tres películas. Entonces me estuve quedando prenisando acá un poquitito acá con esta cosa, y creo que llegué a una conclusión de por qué creo que algunas películas son malas disfrutables y otras simplemente son malas. A ver, lo peor que puede hacer una película es que no te importe. Para mí una película mala y que no es exitosa, no es aquella que simplemente no juntó el dinero de su cine en taquilla. Eso significa que no tuvo éxito comercial en el cine, de último, porque hay películas que han salido al cine y han sido un batacazo, luego salieron en DVD y explotaron tremendamente, y le hicieron un rico a los productores, al fin y al cabo. Pero estas películas tienen cosas en común que a mí no me agradan. Y lo primero que yo encuentro las tres sosas en un punto. A ver, de Marvel, sinceramente, es un sinsentido absoluto. Pero no estoy diciendo esta frase española de... Es un sinsentido, no, no. Sinceramente, no hay sentido en la trama, no hay sentido en el villano, no hay sentido en las super heroínas, no hay un sentido a dónde quiere llevar la película, ni a dónde quiere llegar los propósitos de cada cosa. Es como tirar ideas, ideas así, en una lluvia de ideas, y ver lo más bonito que puedan hacer y tratarla de juntar con chicle y a ver cómo pega, que salga la cosa esa y juntar el chicle que da Disney a estas personas. Y termina siendo un trabajo mal hecho, con poco humor y con personajes que realmente bajan la calidad tremendamente. Acá, por ejemplo, Capitán Marvel y Rampo, me parecieron dos actrices que fueron desperdiciadas absolutamente. Pero, bueno, y la otra Miss Marvel siempre estuvo de más en todos lados. Pero, aparte de eso, tengo que... Así, estando concentrado, estando concentrado y centrado en esto, esa película a mí creo que simplemente es mala porque la historia, el guión, el cómo se tienen que desarrollar los puntos de todo esto, es simplemente hecho como que vamos a ver qué pasa, y la película queda con un mal guión. Ahora, Ghostland, la película que está en... o que estaba, no sé si estaba, la vi en Paramount, me parece... No me acuerdo bien, no me quiero acordar. Por favor. La vi porque simplemente está Nicolas Cage ahí. Nicolas Cage es uno de mis actores, que es mi punto débil, la verdad. Cada vez que veo que está en una película, tengo que darle play a ver de qué va a tratar esta cosa. Con él vi, cuando hizo de Drácula, la verdad, hizo de Drácula, de Drácula, del hijo de Satanás. Y era mirarlo y decir, este es el Drácula clásico, no el de Transilvalle, no, no, no. Este, este. Y se nota, en esa película que hizo de Drácula, cómo disfrutaba el hombre, como un niño, hacer esa interpretación, pero se lo notaba disfrutando. Y yo estaba muy contento, porque sabía y veía cómo lo disfrutaba el flaco, y decir, wow, este flaco está disfrutando esta película, hacer de este personaje, es como decir, esta es mi oportunidad, y no la voy a desaprovechar, no la desaprovechó, hizo uno de los mejores monstruos que yo he visto, y eso que a mí, esta película de terror y todo eso, no me gusta, no por el miedo, sino porque creo que son tontas. Y esta no es la excepción, es una película tonta, pero wow. Pero en Ghostland, Nicolas Cage, por más carismático, por más que haga las caras y las expresiones que siempre hace, más o menos payasesca y toda la cosa, no lo puedo observar porque la película pretendía hacer una alusión a algo, pero se quedaba en ese trance de querer decir algo de forma muy sofisticada, muy artística, artística, viste, estas que te pintan un palo y te quieren decir, no, el palo es en realidad, la transgiversación del tiempo y el espacio, bueno, y uno escucha el chamuyo acá, se dice, pero es un palo, bueno, realmente acá se nota que querían hacer una cosa del tiempo, del espacio, y del esto, y de aquello, y de lo otro, y era como ver, espera, aguantar, vamos a pausar la película un segundito, esperar, intentar pensar lo que estaba pasando, y decir, bueno, el guión, quiere dar algo a entender en esa película mala, pero al final del día, solamente queda como esto, una cosa, que es una cosa, y ya está, es una cosa, o sea, podemos interpretar que es una cosa, es una cosa, pues esa película es una cosa, y al final me sentí mal, con Nicolás que he hecho, porque a mí me importa, Nicolás que hay el resto, que no me importa nada, y el tipo era, o es alguien que realmente, lo veo, y digo, wow, 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 y me quedé, como decir, que pérdida de tiempo, y encima la película, me quería como transmitir cosas, así, yo decía, que, que está pasando, no, que eso, a ver, yo vi Tenet, y vi la de los sueños, que están dentro de los sueños, dentro de los sueños, como se llama esa porquería, también, esas dos películas, muy pretenciosas, en su momento, pero la diferencia, es que, por lo menos, a sus bajas mentales, le daban un truquito, que te la sigue interesante, y que uno, si discute con otra persona, con respecto al Tenet, o con respecto a este, de divergencia, de surgencia, como se llame, puedo llegar a entender, por qué les gusta a gente, esta clase de cosas, y que son muy intelectuales, y quieren sobrepensar las cosas, porque sobrepensar, también es divertido, pero la película, e intentar ver más allá de esta, es un análisis, que personalmente, no me sale hacer, no me sale hacer, sobrepensar una película, me encantaría, la verdad, ver una película, y decir, bueno, esto el Travera, quizás, a lo mejor, quiere decir algo, e intentar, ver la película, como arte, pero sinceramente, yo la veo más, como historias relatadas, porque también, entre nos, yo no se los dije, yo no se los dije, las películas, tienen mil formas de verse, no es solamente, la historia, el guión, entiendo, porque eso es lo básico, eso es, para mí, lo que se puede disfrutar, se puede ver como arte, se puede ver como experiencia, se puede ver simplemente, como un entretenimiento, se puede ver como una, como una inversión, a futuro, de recomendar cosas, como un tema de plática, como una obra, de arte, per se, viendo como, transita todas las cosas, como un drama, como cualquier cosa, hay mil millones, formas, para ver una película, mejor hecho, para pensar una película, porque se ve con los ojos, creo que se me entiende, pero esta película, de Ghostbusters, era como un, que me quieres decir, no te entiendo, no hablo, intelectual hoy, de que pasa, porque hay gente, con papel higiénico, en las manos, porque hay gente, con clavos, porque hay gente, matando a otra gente, porque hay un chino, en una parte, un chino, japonés, coreano, un momento racista, era un asiático, con un, sable esto, que tiene ese asiático, y, estaba ahí buscando, una chica, de la nada, pero es una escena, que pasó de la nada, y todas las chicas, estaban como, oh no, es, no sé, que no me tenía, el tipo, diciendo, hay que buscarle esposa, y lo matan, y uno diciendo, ¿por qué? así que, puede ser que no aplico, así en primera semana, porque no tenga, un sentido en sí, no quiera llegar, a ningún lado, y esté tan mal hecho, que lo que ves, no lo podés conectar, con otra cosa, y está tan mal editado, que uno agarre y dice, sí, lo estoy viendo, pero no sé qué pasa, y otra cosa, también, que sea una mala película, puede ser, estas intelectualoides, y quiere transmitir, algo profundo, pero, no sabe cómo se ahorra, es como que te quieren contar algo, pero no, no te saben contar, no sé si ya se vieron, el chiste ese, de la muchacha, y quiere contar un chiste, de que hay uno, se cae, no, eran dos, se cae ese, uno se mata de risa, pero no sabe contar el chiste, es chistoso, por eso, porque no sabe contar el chiste, igual, queda chistoso, pues acá no, que quieren contar una historia, y, como que, no, 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 lo que pasa, es que tiene que ser muy inteligente, para entender, no, lo que pasa, es que tiene que ser, lo suficientemente listo, para saber explicarlo, lo que, algunas personas, se olviden de esas partes, y, bueno, la última que he visto, que creo que también es mala, es la película, de, detrás de la línea, es una película, una película que está, en una aplicación, y está acá, en mi Roku TV, que se llama, Free TV, es una aplicación, que la tengo hace mucho tiempo, la verdad, no he visto muchas películas de ahí, creo que he visto una, que la dejé también, por la mitad, hace mucho tiempo, voy a fijarme, y esta película, detrás de la línea, es eso, es una película, barata, dura una hora, la de Ghost Land, creo que dura, hora y media, hora y 59, la ve completa, la de Marvel, creo que dura, hora y 50, también, dos horas, hora y media, hora y 50, todas esas cosas, creo que es la, más corta del MCU, también, la ve completa, esta que duraba una hora, vi 20 minutos, y la verdad, me harté, de decir, estoy harto, me ha pasado, con otras películas, no voy a decir, esta es la primera vez, que no, me ha pasado, con otras películas, pero esta es la más reciente, no recuerdo, que dije, me harto, no la voy a volver a ver más, nunca más en mi vida, adiós, chao, no te quiero, te desprezo, ni como amigas, me servís, adiós, chao. y lo fui, sí, lo fui, ja, y volé. Esta película, inicia, la sinoxicidad, que hay dos soldados, un inglés, y otro estadounidense, dentro de área enemiga, después del día D, donde alemanes, no se han rendido aún, y tienen que cazar, y matar a alemanes. Tiene una, trama interesante, en ese sentido, o sea, es eso. Hay un conflicto, va, el inglés se quiere ir, de una zona, de guerra, y el estadounidense no, quiere seguir matando alemanes, y no se ponen de acuerdo, pero el inglés quiere quedarse, con el estadounidense, y el estadounidense, bueno, como que no, que sí, que no, y está ese trama, ese trama, ese conflicto, que uno diría, wow, que interesante todo, pero la verdad, está mal filmado, mal actuado, nadie quiere estar ahí, y soy sincero, esas cosas se notan, se notan cuando nadie, quiere estar en un lugar, se nota cuando las películas, los actores, están haciendo, su mejor esfuerzo, para que ahora, cheque las artes posibles, con la cara, que intentan hacer, serán buenos actores, pero, seguimos siendo humanos, y esas cosas, se sienten, y se ven, se notan, y la película, queda como un, vacío, tremendo, es una película, que simplemente, no sabe transmitir, la epicidad, que quiere transmitir, la cosa, que quiere transmitir, y encima, el presupuesto, se nota, el bajo presupuesto, lo mencioné, una película, como Elephant, también se sabe, o sé, que es de bajo presupuesto, creo que 90 millones, o 70 millones, 10 millones, no sé, por ahí, voy a hacer una pausa, quiero acesorarme, porque quiero acesorarme bien, acá estoy leyendo, estoy leyendo, por acá, 3 millones, Elephant, 3 millones, de dólares, obviamente, como decimos siempre, lo que criticamos, y decimos, este bajo presupuesto, todo eso, hay que hacer la comparación, no, imagínense, lo asquerosamente rico, que es Hollywood, que decir, 3 millones, de dólares, se siente poco, obviamente, si uno lo tuviera, en su cartella, estaría feliz, contento, y viajando por el mundo, lamentablemente, no es el caso, lamentablemente, pero es lo que hay, y esta película, es eso, una película que, si hicieron con 2 pesos, se nota, Elephant está hecho, con literalmente, 3 pesos, 3 millones, y vos, ves como, están bien invertidos, y hacen una, muy buena película, e intenta, que el espectador, de alguna manera, se sienta familiarizado, con los estudiantes, de aquel lugar, con la tragedia, que está, que está a punto, de pasar, con distintas historias, y distintos relatos, y distintos destinos, que tienen, X persona, X gente, y es una película, maravillosa, que sabe transmitir, empatía, sabe transmitir, dificultades, sabe transmitir, inclusive, el odio, y el porqué, estos, dos locos, están a punto, de hacer eso, como nadie, hace nada, es un, como nadie hace nada, y justo, pasó, creo que 7 años, de lo de Colmway, que pasó en el 2000, en el 99, justo pasó eso, y salieron, distintas películas, como Día Cero, que también lo vi, y distintas películas, de esta temática, para intentar, concientizar a la gente, de esto, llegan habiendo películas, por ahí, de clase B, de, de teoteos escolares, y todas esas cosas, intentando denunciar, algo fuerte, fuerte, y lastimoso, ya en Estados Unidos, pero, acá se notaba, porque realmente, los actores, no querían estar, la película, se siente vacía, todo está mal, muy mal, mega mal, entonces, para mí, tengo otras películas, malas, dos, una de alto presupuesto, otra de medio presupuesto, otra de bajo presupuesto, así que, el presupuesto, no es mala, para mí, entender, para mí, entender, insisto, no quiero, inferir, en mi opinión, a ustedes, de ser una mala película, el guión, uno intentó ser muy, surrealista, otro, es de acción, intenta meter la acción, todo el tiempo, pero tampoco llega a nada, y la tercera, también, otra película de acción, no transmite, ni quiere transmitir nada, tampoco, así que, puede ser mala, por la ejecución, pero creo que, más que nada, es por el interés, que transmiten a la gente, realmente, yo sinceramente, he visto cosas dramáticas, pero creo que, hay una película, que se llama, no se preocupen por mí, es un corto, de tres minutos, está en Netflix, la super mega ultra, recomiendo, busquen, no se preocupen por mí, si quieren llorar, como locos, la verdad, una película, que quiere transmitir, tristeza, y la transmite, de una forma, enorme, y creo que es apenas, un mínimo, porcentaje, de lo que, esas personas, tuvieron que pasar, porque también, se trata de una película, de tiroteo escolar, pero no te, no te muestran, nada sangriento, todo, uno lo ve, bueno, es un dibujito, así nomás, pero créanme, que es una película, que sí, sabe transmitir, sentimientos, y las otras tres, como que me, no, nada, señores, por eso, es mi reflexión, del día de hoy, Muchísimas gracias Porque la última vez que subí Un video ya éramos 7.17 O 7.18 por ahí Hoy somos 7.24 7.25, 7.26 7.24, 7.25 Gracias Ya se la saben Gracias por Realmente sé que este canal Valga la pena Intento yo hablar de lo que pueda Dentro de mis limitaciones Si no estoy hablando de Venezuela Es que sinceramente Y me apoyo a los venezolanos De bien Obviamente Es que creo que Quiero ver Más información Más cositas verídicas Reales de lo que está pasando Como es un teléfono descompuesto Gigante Todo lo que sucede Se entiende que Maduro hizo Cosas muy malas Perversas De eso está de más Pero dijeron Los militares están en contra De los Maduro Ahora están a favor Ahora están en contra Y hay gente que Va en moto A hacer su lío Luego no hay gente Hay 16 muertos Después hay 14 Después hay 15 Hay ciertos números Una cierta información Que yo no la quiero arruinar Hablándolo de todos ustedes Pero quizás Algunos de estos días Hablaré de Venezuela Lo más respetuosamente posible Y explicaré Qué está pasando Ahí Más que nada Para que quede Para la historia Por si acaso Alguien quiere Arremeter contra eso Y también los Juegos Olímpicos Que Los Juegos Olímpicos O los Juegos Olímpicos Que también hay que Charlar de eso En algún momento Pero si quieren Voy a ver mis charlas Acá en vivo Y en directo Chicos Chicas Ya se la saben Un like Se agradece Un me gusta también Y suscríbanse No suscríbanse Para que Este canal No se muera Suerte como muera Nadie se muera O seamos Personas Felices Y contentas Muchísimas gracias Por todo Perdón por tan poco Y se las hace En nuestro siguiente Vídeo Nos vemos Y adiós